Buenas tardes, mi nombre es Jorge Sosa, me comunico de El Hortondo, sur de la provincia de Santa Fe. Queremos agradecer a Radio María por invitarnos como localidad donde la señalmente 12 años. El Hortondo es una localidad de aproximadamente 8.000 habitantes, situada en la llanura pampeana, a 150 kilómetros de la ciudad de Rosario y 40 kilómetros de la ciudad de Venado Tuerto, dentro de las ciudades más importantes de nuestra región. El pueblo fue fundado en 1889 a partir de una colonia en tierras pertenecientes a don Tomás Armstrong, cuya hija, Isabel Francisca, casada con don Lázaro El Hortondo, donó el terreno donde se asentaría el pueblo y años después, en 1898, se comenzaría la construcción de nuestra querida parroquia Santa Isabel de Hungría y San Francisco Solano, por anhelo de la señora Isabel Francisca, como también la construcción de un colegio católico, que actualmente coexiste con nuestras dos escuelas primarias y dos secundarias. La actividad económica más importante está relacionada con el campo, siendo así la agricultura y la ganadería lo que más moviliza. También posee numerosos comercios diseminados por todo el pueblo, con una calle principal que no solo es centro comercial, sino que se transforma en ocasiones en un centro social de encuentro. Algunas fábricas ocupan laboralmente buena parte de la población. Socialmente es una localidad muy tranquila donde se puede vivir sin mayores sobresaltos. Les deseamos muchas bendiciones y saludos de nuestra comunidad. Muchísimas gracias.